Hola Voy a enseñar como tener todas las imágenes de una presentación de LibreAva y siempre sin tener que ir exportando una a una que es como únicamente te deja Aclaro que hay una extensión llamada ExportToImagis, pero no funciona actualmente Asterisco asterisco la solución más práctica que he encontrado es la siguiente Asterisco guardamos nuestra presentación Vamos a la descripción de este video Encontraréis un enlace a una página web Clique en el enlace Seleccionamos nuestra presentación guardada Siempre con doble clic del botón o izquierdo del ratón Ahora observen como selecciono el formato de imagen deseado Le damos a convertir Y descargamos a nuestra ubicación favorita De descargar a en archivo comprimido Clic derecho, descomprimimos y ya tenemos todas las imágenes del tiro Un saludo y dale like Chao Un saludo yгорitos Limpose Y descarga De descargar aour El tipo de